Bueno, seguimos hablando de los sueños, Giselle. ¿Cómo uno debe manejar el tema de sus sueños? No todos van a un psicoanalista, no todos acuden a personas como tú. ¿Qué herramientas generales de interpretación podrías darle al público para que maneje el tema de los sueños premonitorios, de estos sueños de angustia, de estos sueños que implican, por ejemplo, saldar deudas con el pasado? Claro. Bueno, lo importante es escribir tus sueños. ¿Ya? Primero escribirlo para que lo puedas recordar bien y lo puedas analizar bien. Y lo otro es descartar, descartar, por ejemplo, si el sueño pertenece a algo que te ha impresionado, de repente estás preparando el desayuno y una noticia, no la escuchas conscientemente, pero estás escuchando mientras que preparas algo y una noticia mala te impresiona en el subconsciente, ¿no? Y lo sueñas. Por ejemplo, sueñas que, escuchas que de repente un niño fue atacado por un perro, ¿no? Y de repente en la noche sueñas que, no sé, hay arañas que te están picando, ¿no? Y vas a un libro y buscas qué significan las arañas que pican, ¿no? Y en realidad no siempre tu sueño te está diciendo que te va a pasar algo. No siempre. Muchas veces pertenece a eso, ¿no? Algo que te impresiona, de repente escuchas una conversación o de repente hay una situación de amenaza. Entonces, yo les recomendaría que estén tranquilos, que escriban su sueño, pero que no lo tomen tan en serio, tan como que tiene que ser algo premonitorio porque no es así. Ahí también lo que estás diciendo es que no hay, pues, un significado tipo de diccionario, digamos. Claro. Que soñé que se me caen los dientes. La tipia, ¿qué significa, no? Cuando un psicólogo te pregunta, hacen esas preguntas al paso como si fuese muy fácil. No existe esa definición tan concreta. Claro, es muy relativo, ¿no? Es muy relativo y en realidad puede significar tantas cosas, es infinito, ¿no? Y si quieres interpretarlo, puedes analizar en qué etapa de tu vida estás pasando en este momento, ¿no? Por ejemplo, si sueñas que tu pareja te está dejando, generalmente tiene que ver con emociones. Vas a soñar con agua, ¿no? Vas a soñar con agua, pero no es porque tu pareja definitivamente te vaya a dejar, sino de repente estás en una situación de conflicto con esta persona, ¿no? Entonces, tu sueño está manifestando lo que tú sientes en ese momento. Porque es necesario que tú elimines ese sentimiento que se está acumulando, ¿no? Ahora, ¿es posible que uno construya a partir de los sueños una segunda vida? Te explico. Ah, ya. Viene desde la ignorancia. Porque hay gente que de repente en su vida real le va mal y muchas veces se refugian en el sueño. Claro. Como para tener una compensación vital, entre comillas, ¿no? O sea, es algo así como enferma del sueño porque quieren soñar otras realidades y otros contextos. Porque en su vida diaria, en su vida real, de repente, pues, uno tiene una vida caótica, ¿no? Claro. Bueno, de ahí vamos a partir que en la mente tú puedes crear lo que tú desees, ¿no? No hay impuestos, no te cobran. O sea, tu mente es libre y tú puedes crear lo que tú desees. Pero generalmente yo recomiendo a las personas que antes de dormir piensen en algo bonito, ¿no? Y si su vida de repente en ese momento está en una situación caótica o difícil, pues, entonces que diseñen cómo quisieran que fuera su vida antes de dormir y estén en su mente como recreando eso y sintiendo las emociones de lo bonito que es de repente, pues, este, lograr esto o tener esto o cumplir ciertas metas, ¿no? Y eso te ayuda, te ayuda a tener fe. Claro, pero ¿hay necesariamente tanto control justamente en los sueños? O sea, ¿programar tus sueños? Yo no, al menos no creo que haya tanto control. O sea, creo que puede haber el tema de visualizar antes de dormir y por ahí tengas, de repente te liga y sueñas lo que has visualizado, pero no siempre. Porque hay cosas que de repente han ingresado a tu mente que las tienes que eliminar también y que no son positivas o no son buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando me dijeron, haz el ejercicio de preguntar qué va a pasar, a mí sí me pasó una tanda de sueños, como les conté. En realidad sí fueron respuestas muy precisas, muy concretas y que después he tratado de hacerlo y me he dado cuenta que no siempre te liga porque de repente hay momentos en que estás en el día a día, que tienes que trabajar, que tienes que hacer un montón de cosas y no tienes la tranquilidad para conectarte y lograr ese sueño, ¿no? En ese sentido, justamente, Pilar, te quería preguntar, ¿cuánto, digamos, hemos hablado un poquito de las pesadillas, pero hay personas que no tienen pesadillas así espontáneamente o cada cierto tiempo, sino que realmente tienen muchas pesadillas recurrentemente, muy angustiosas, persecutorias? ¿Eso habla de un estado psíquico, digamos, que está mal emocionalmente? Habla de un conflicto interno, ¿no? O sea, sería bien útil para esas personas, en lugar de temer las pesadillas y tratar de hacerlas desaparecer, entender qué cosas es lo que están diciendo esas pesadillas. Porque, digamos, si uno está tan angustiado durante la noche, probablemente durante el día también lo continúe estando, ¿no? Creo que sean muy aislados uno del otro. O viceversa, o estás angustiado por la noche porque estás angustiado por el día también, puede ser, ¿no? O porque más bien te controles durante el día, durante la noche sale todo. De repente también. Pero la idea que yo tengo es, no hay que tenerle miedo a nada. O sea, cualquier cosa que sea un producto de tu mente, vale la pena analizarla. Ahora, pero en ese sentido también, por ejemplo, los niños, se supone que hay una etapa en la cual tienen la etapa de las pesadillas, ¿no? A los dos, tres años, digamos. ¿Puedes explicar un poquito eso? Sí. Porque ahí no significa que necesariamente un niño esté mal, ¿no? Es lo que quiero hacer la explicación. No, pero digamos que es parte de lo normal de la niñez el reconocer que hay una indefensión del ser humano cuando nace. El bebé nace con angustia. O sea, la primera experiencia del ser humano es una experiencia angustiosa, que es la experiencia de nacer, de no tener oxígeno durante un rato, de salir de un ambiente calientito y húmedo a una cosa fría, blanca, llena de luces. Hay que abrir los pulmones y respirar. Ese es el modelo, digamos, de la angustia con el que todos hemos llevado al mundo así. Y entonces, a lo largo de la primera infancia, el bebé va como sabiendo y aprendiendo y reconociendo que los cuidados de su madre y los cuidados de su ambiente le son indispensables para poder sobrevivir y para poder canalizar esa angustia. Entonces, hay un momento en que los niños se dan cuenta de que eso que necesitan tanto, esas personas que necesitan tanto, especialmente esa persona que necesita tanto, es una persona que está separada de ellos y que de repente no va a estar siempre y que de repente no va a estar cuando yo la necesite y que de repente se molesta conmigo y ya no me va a querer y no va a estar. Y entonces, muchos de los sueños de angustia de los niños tienen que ver con eso, con angustias de separación de la madre respecto del niño, de abandono y de revivencia de la indefensión y de la angustia primitiva. Claro, y quizás disfrazadas en el lobo, en la bruja, digamos, de acuerdo en diferentes personajes, ¿no? Sí. Mira, eso del lobo y la bruja, bueno, podría tener una explicación más bien desde la escuela de Melanie Klein, ¿no? O sea, ya para salirnos de Freud un poquito, pero Melanie Klein dice que todos nacemos con un gran instinto de muerte que amenaza con devorarnos, con destruirnos. Cuando un bebé tiene hambre y siente el dolor de la barriga, lo que siente es como que algo que lo muerde, ¿no? Dolor. Y entonces lo que ocurre es que hay una proyección hacia el exterior de eso, que es propio, y se ve como que viniera de afuera y se teme como que viniera de afuera. Entonces, bueno, según ella ese es el origen de la paranoia. Claro. Y probablemente también el origen del sueño del lobo que te viene a comer, ¿no? Claro. Y también tiene que ver muchas veces con que esa etapa en la que están los niños en las cuales no diferencian entre la realidad y la fantasía, ¿no? Y entonces de pronto el lobo que viene a comer los chanchitos puede aparecer en casa, pues efectivamente comerme, o no, o esa explicación es muy simple. Es una explicación interesante, pero no es exclusiva de los niños, porque lo que ocurre cuando nosotros estamos soñando es que perdemos la diferencia entre realidad y fantasía. O sea, justamente a la hora que yo estoy soñando, yo creo que es verdad lo que está pasando. Entonces, se produce un proceso de regresión donde dejo de diferenciar lo que es real de lo que no es, de lo que es afuera, de lo que es adentro, de lo que es yo y de lo que es no yo. Y entonces, digamos, se reproduce esto que viene de la infancia en un adulto hecho de derecho, ¿no? En una señora mayor como yo, por ejemplo. Bueno, si esto no puede pasar. ¿Y los terrores nocturnos son sueños, no son sueños? ¿Puedes explicar un poquito qué cosa es un terror nocturno? Pueden estar relacionados con sueños. ¿Puedes describirlo primero para que puedan, digamos, a qué se llama un terror nocturno? Bueno, es cuando, generalmente un niño, ¿no? Pero también le puede pasar a un adulto como que se despierta intempestivamente en la noche y aterrorizado. Tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con estar solo. Tiene que ver con la posibilidad de que haya un monstruo escondido en el ropero o debajo de la cama. Y yo creo que son, como te decía, proyecciones de los propios contenidos terroríficos de nuestra propia mente que el niño los pone afuera, ¿no? Es muy importante en ese caso el cuidado que los padres puedan tener, el acercarse, el tranquilizarlos. Es bien importante no dejar solos a los niños con sus terrores, ¿no? O con sus angustias o con sus desesperaciones desde que son bebitos. Ayudarlos, ¿no? A digerir eso. Se necesita el papel de la madre afuera que ayude a, ¿no? Ahí poco a poco, claro, y no tratar de encontrar mucha como razón a veces, racionalidad a eso. Porque a veces simplemente es puro, digamos, simplemente necesitan que lo calmen, digamos. Nada más. Y poco a poco el yo del niño va adquiriendo la posibilidad de hacer eso por sí mismo. Pero el niño como es chiquito tiene un yo que no está tan desarrollado. Y necesita a su madre y a su padre como yo auxiliar que lo ayuden a digerir estas cosas que le pasan, ¿no? Claro. Un terror nocturno. Sí, sí, sí. Justamente eso, Pilar, quería preguntarte. Supongo que habrá gente presa de sus sueños, ¿no? Y que condiciona mucho de su vida en función de lo que ha soñado. Pero, ¿qué peso real debemos darle a los sueños en nuestra conducta, no? Pero, mira, yo la verdad es que no tengo la experiencia de conocer a nadie que sea presa de sus sueños. Ya. No conozco. Así que no te podría dar respuesta de repente tú y decir... ¿Has conocido a gente que es presa de sus sueños? Sí. Gente que, como dije, no anda con el libro al costado, ¿no? Y cada cosa que sueña es porque algo le va a pasar o porque va a venir una época muy difícil en su vida. O sea, pero en realidad, pues, la idea es que entiendan que no, el sueño no tiene necesariamente que ver con un diccionario, con algo puntual, ¿no? El sueño no nos tiene que tomar, digamos, no nos tiene que... No, claro. Pero hay gente que lo toma y que, bueno, si hoy día soñó que, por ejemplo, algo lo golpeaba, entonces no va a salir de su casa, ¿no? Y se sugestionan, ¿no? Claro. Porque los sienten reales. Yo estaba pensando que desde la antigüedad, como tú decías, hay como la idea de que el estado de dormir y el estado de soñar es un estado que puede ser favorable para la recepción de información o de mensajes de los dioses, de la naturaleza, de la familia, ¿no? Y, este, y actualmente en algunas culturas todavía se practica mucho. Por ejemplo, en la nuestra, en la Amazonía, ¿no? El de tomar una droga que te permite soñar. Claro. Y según eso, este, tener información que normalmente no tendrías cuando estás despierto. No sé, yo no los llamaría presa de sus sueños, pero es como que hay una búsqueda activa de información a través de estados de conciencia que no son, este, de la vigilia o la conciencia normal o el sueño normal, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que parar ese tema un rato para ir a un corte, pero ya regresamos con un poquito más. Gracias. 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 Gracias.